La tipa camina con un ritmo Que hasta el ciego se notizó Morena de piel, suave como miel Ella paraliza la disco Con su movimiento bien rico Enloquecer es su oficio Deja a los hombres sin juicio Testigo Abusadora Todo de ti enamora Tú eres la que controla Tu cuerpo la consola Abusadora Todo de ti enamora Tú eres la que controla Tu cuerpo la consola Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Oh, yeah Eh, eh Yeah, eh, eh Oh, yeah Mami yo no soy así no, de enamorarme como un niño No sé lo que es, pero usted se me atravesó en el destino Sé que tú estás bien dura, parece que tiene aceite en la cintura Aquí todos los saben que tú estás dura, de mi enfermedad tú eres la cura Así que mami dale dale, no le pare pare, duro y suave suave Ok, como tú lo mueves, mueves, tú me tienes, tienes loco mami, ¿qué vamos a hacer? No creo que me entiendes, como tú me enciendes, mi madre te reprende, testigo Abusadora, todo de ti enamora, tú eres la que controla, tu cuerpo la consola Abusadora, todo de ti enamora, tú eres la que controla, tu cuerpo la consola Ami no abuses, no abuses, aunque usted que sea Mami, no abuses, no abuses Aunque usted es Abusadora, todo de ti enamora Tú eres la que controla, tu cuerpo la consola Abusadora, todo de ti enamora Tú eres la que controla, tu cuerpo la consola Eh, eh, eh